Es difícil, ¿no? La política muchas veces no va de la mano de lo que estamos en la lucha día a día. Yo creo que es una medida que se venía a venir, digamos. Creo que hay que tomarla con mucha responsabilidad. Esta es una opinión más personal que general, digamos. Yo creo que todavía tenemos que tener cuidado. La cepa delta ha llegado muy poquito a la ciudad de Neuquén. Entonces yo creo que como provincia las autoridades me parece que van a tomar un poco esta medida de todavía ser un poco precavidos, digamos. No avanzar tan rápido a la liberación del uso de barbijo, ¿no? Si bien coincido que en los espacios libres podemos relajarnos un poco, creo que hay que todavía tener un compás de espera, de precaución, y ver un poco cómo sigue evolucionando esto, que por ahora viene muy bien. Yo creo que fue buena, digamos. En medicina siempre nos tomamos un compás de espera mucho más largo para poder evaluar efectivamente los resultados. Pero bueno, creo que si uno mira determinados indicadores, creo que la gestión comparado con otros países que tienen un sistema de desarrollo de salud mucho más fuerte que el nuestro, creo que los indicadores no son tan malos. Y a nivel de la provincia de Neuquén, creo que fue... Yo creo personalmente que fue bueno, somos parte de esto, por lo tanto uno también es responsable de los éxitos y los fracasos. Creo que como a todos, hoy con el diario del lunes podemos decir que el aislamiento precoz, hoy te diría que fue innecesario, pero bueno, no lo sabíamos en ese momento. Y creo que la campaña de vacunación en la provincia de Neuquén en particular fue muy efectiva y creo que eso ha hecho que hoy estemos en estos niveles de contagio y por suerte de una baja tan significativa de la mortalidad. Yo creo que este virus se va a ir apagando y en poco tiempo vamos a estar hablando como si esto fuera una gripe. En menor magnitud, en el año 2009 tuvimos un brote importante de gripe A, en la cual murieron muchos seres queridos también. Y bueno, una vez que la vacunación se hizo exitosa, hoy nos vacunamos y ya no tenemos la gripe A como presente. Entonces yo creo que esto en el transcurso de un año a más tardar ya vamos a tener toda la población vacunada y creo que en ese sentido esto va a pasar a ser un virus más, digamos, por suerte.